Vengo con el peor reto de Clash Mini, si he jugado con las miniaturas más baratas de Clash Mini, ya la vengo con las más caras. Y hoy vengo con el Rey Esqueleto y todas las minis de coste 4. Os lo puedo asegurar, en el anterior perdí todas y no vengo a perder. Vengo a intentar ganarlo, vengo con el Rey Esqueleto porque tiene un poquito más de aguante. Entonces, madre mía, y esto me parece maravilloso. No voy a gastar elixir porque como nos cuestan 4, prefiero acumular aunque sea 10 para el siguiente o 12, si es que perdemos, y así tener un par o 3 de minis. Al menos las de coste 4 son bastante poderosas y viene con el mismísimo Duende. Eso es un señor problema, no te voy a engañar porque el Duende nos va a dar problemas después. Entonces, puede que bastante clave la curandera. Bueno, esta pelea espero que estéis listos porque no estáis listos en realidad. Si puede que la perdamos por el tiempo, sería epiquísimo. Bueno, la ganamos, la ganamos. He tenido un poquito de miedo, un poquitito de miedo. Ok, jugada maestra que se me ocurre. 12 de elixir. Vamos con la curandera y lo ideal es que tenga bloqueo, es decir, que reduzca el daño. Bueno, desde aquí, también bastante clave, voy a poner al arquero mágico que dispare al primero que pille. Y vamos a ver cómo da la cosa. Bueno, él sale con un gigante de nivel 200, claramente. Bueno, he podido reducir el daño milagrosamente. Seguimos reduciendo un poquito. Reduzco de nuevo, madre mía. Eh, increíble. Ha salido mejor lo de reducir el daño que lo de curar más. Ave María, como diría algún santo por ahí. Puede que ganemos la primera, no me lo creería la verdad. No me lo creería. Creo que voy a mejorar la curandera otra vez, si es posible. Y le voy a decir que regenere más. Porque ha ido muy bien y no me veo con necesidad. Aunque ahora el rival tiene 16 de elixir. Que se va a gastar todo como un campeón. ¡Bof! Viene con cositas. Vale. Si no ganamos esta, bueno, se aplican menos curación. Eso es un problema. Eso es un señor problema. Porque ese duendecillo ya está mejorado al máximo. Y eso me duele. Lo bueno, lo bueno, entre mil comillas. Entre mil comillas, le da... ¡Ay, ay, ay! Dale, dale al pequeñito. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Es una batalla de alfas aquí. ¡Primerísima ganada! No me lo imaginaba. Tú tampoco. Pero hemos conseguido ganar. A ver si me dan... Bueno, 20 no está mal. Podré recuperar las del vídeo anterior. Me pondría muy feliz. Mira, nos han dado hasta recompensas. De ser muy buenos jugadores. Bien. Vamos a ver. Primera ganada. No nos vamos a confiar. Que no nos salga el mismo. Anuel AA en directo. Bueno, estamos contra una leyenda del gaming. Eso es totalmente cierto. No sé si jugar algo aquí, tío. No sé si jugar algo aquí. Confío en que él no juegue a nada. Si juega algo, creo que se la lleva a él. Juega el Dwyndi Lanzadardo. Entonces, creo que no va a ocurrir nada. Claro, porque él golpea un poquito más, ¿no? Según mi cálculo, estaba aceptado eso. Pero no me gusta. No me gusta nada. No podemos poner escudo, entonces. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto más bien así. Y me falta la curandera. Así. Madre mía, qué jugada grid. Son 12 de elixir. A ver lo que hace él. Supongo mejor al Dwyndi Lanzadardo. Porque es un classic del jugador de Clash Mini. Que no le preocupa la vida. Pero esta vez... Esta vez vengo equipadísimo hasta las trancas, amigo mío. Creías que no, pero esta vez mis minis son muy poderosas. Como es mi bigote. Sin afeitar de 20 días. Vale, vamos a darle esto y vamos a darle esto. Y se vienen cositas. Y se vienen cositas. A ver, él tiene 15 de elixir. Puede que me haya venido arriba y no hubiera tenido que gastar elixir. Puede ser, amigos míos. Pero aquí es que hemos venido a ganar. Quiero un 3-0. Y vuelvo. Mi posición original, que es... Querer la victoria. Bueno, sale con eso. Que me parece, la verdad. Una jugada inesperada, cuanto menos, ¿no? La verdad. No sé qué comentar. De hecho, no voy a ni a gastar... Estará preparando una jugada final para la siguiente ronda. Puede ser esa la jugada, ¿eh? Puede ser. Tened en cuenta que lleva una. A ver, voy a mejorar esto por si mejora su duende. Pero no... A ver, no puedo gastar nada más. Estoy... Estoy anunadado. Perplejo por su jugada. Fíjate, estoy así. ¿Y? 22 de elixir. Boroski, como diría Yados. Fucking Broki. ¿Qué vas a hacer? Va a mejorar todo. Duende lanzadardo, duende con lanza. ¿Alguna cosa majestual? Bueno. Se ha decidido gastar todo y demostrar que es un ser superior del averno. Madre mía. Vale, nosotros tendremos que salir también con príncipe. Creo que esta no la podemos ganar. O sí. Si dispara... No, no has disparado donde debieras. No has disparado donde debieras. Vale, vale, vale. Última ronda. Y el problema es ninguno. Porque nos dan, creo que, 9 de elixir. Lo que nos dejan, 12 de elixir. Y se vienen cositas. Tengo que gastar. 100%. Aquí. Eso no hay duda. Vamos a gastar esto aquí. Y el príncipe para cubrir. Eso de ahí. Esta es mi jugada. Y diréis. What the flip, Samuel. Fijaros. Ahora aguantamos. La curandera que juega el bloqueo. Nosotros sacamos los esqueletillos más que nada para su mago eléctrico que se entretenga con ellos. Mientras tanto, mi arquerito mágico sigue haciendo la suya. Mata a su duende lanzadardos. Y se va volviendo más poderoso. Por lo tanto. Y si va todo correcto según mis cálculos, hemos perdido la partida. Perfecto. Justo como no había calculado. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo que me estaba marcando un detective con él. ¿Cuánto me quitas? 16 de copas, tío. No te creo. ¿Por qué me quitas tanto? ¿Por qué me quitas tanto en la vida? Que 2023 se acabe ya, por favor. Bueno. Última partida. Si se gana, tienes que dejar tu like. Y si se pierde, te suscribes y dices, volveré para el siguiente reto. Por favor, Samuel. Júbílate ya. Que tienes cara de almendro. Por favor, que no nos salga el mismo. Por favor. Pocres, bro. Ay, Pocres. Pocres, tienes cara de pocos amigos, tío. Pocres. Voy a confiar en que tú, como yo, eres un caballero y quieres un duelo de saetazo. Vale, me saco. A la bruja. No tengo muy claro aquí la jugada. Si es nuestra, lo voy a flipar porque no tendría sentido. Tenemos más criaturas, sí. Pero eso no tiene ningún sentido. A ver, a ver. A ver, a ver. No por la vida, tío. No por la vida. Uy, 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 uy. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Qué bien nos hemos defendido a pesar de no tener unidades. Vale, el arquero mágico es una unidad bastante necesaria en este tipo de situaciones. Entonces, arquero mágico, 100%. Su bruja la vamos a entretener con la nuestra. Y vamos a intentar motivar a este hombre para que se vuelva más poderoso matando esqueletillos. A ver con qué nos sale. Mejora de la bruja y se guarda 4 delixir. Este hombre le sabe. Lo que no sabe es que nuestro arquero mágico empieza a bailar la samba. Fijaros, madre mía. Pum, pum. Vale, 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 vale. Estamos de acuerdos todos en que es la hora de comer al rival. Porque ha sido bastante fácil. Cuidado. Cuidado aquí que se pueden venir problemas con la energía. Como diría Son Goanda y Son Goku. Esto por aquí. Y... Esto es una troleadita. ¿Puede ser una troleada? Puede ser. Pero confío en el corazón de las cartas. Puede ser. Puede ser que no haya sido ninguna troleada. Puede ser que haya salido hasta bien. Madre mía. A ver, los esqueletillos tienen bastante vida. Pero nuestro arquero mágico sabe que lo único que tiene que hacer es disparar sin miedo. Y es el siguiente al que vamos a mejorar. Para que dispara. Madre mía. Se vienen cositas. Y no confiabas. Yo confiaba porque la habilidad está en el rey esqueleto, claramente. Haciendo un triple catorce. Tira buzón. Uy, tenía que haber mejorado la curandera guerrera, creo. A ver, tiene diez de elixir. Es bastante elixir. Pero, pero, si perdemos de nuevo tenemos doce de elixir para mejorar nuestras unidades al 500%. Por favor, 2023, acaba ya. Dale. Dale, Candela. Cúrate. Perfecto. Un poquito de curación. Necesito que el arquero mágico, eso es, se aleje un poquito. Eso es. Que el mago de fuego todavía no golpee. Por favor, 2023. Golpea esa ulti que entró fresquísima. Madre mía. El arquero mágico que está jugando a ser... Dios. Shoot up en 20 casi 24. Increíble. Estoy orgullosísimo de ellos. Por favor, dame 20, ¿no? 17. Me has quitado ante 16. Hijo de la grandísima. Miniatura. Bueno, dame un... Si me das un emoticón, no te perdono. Increíble. Bueno, esta vez ha salido bien. Si se te ocurre algún reto, déjamelo en los comentarios que yo me voy a llorar.